Bueno, bueno, hola chicos, yo soy Firm Game y aquí estamos en una nueva partidita en Duo. Estamos en una partida y bueno, vamos a hablar sobre unos temas que me están rondando ahorita en la cabeza. Y ahorita actualmente, hoy se estaba haciendo un torneo nuevo de youtubers. Me cabreo un poco porque tal vez porque mi canal no sea demasiado popular o porque no tenga demasiados suscriptores. O porque tal vez soy pobre o no sé, los de Garena, por favor, imítenme a los torneos. Quiero participar en los torneos y tengo correo electrónico, así que puedo dejar el correo electrónico. Déjenme por esto, discúlpenme, ok. Vamos a ver ahí. Ok, estoy haciendo eso que creo yo. No, 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 no. Por estar practicando esto, se me fue la idea. Ok, ok. Como les digo, quiero practicar o profundizar en dos temas que me traen rondando ahorita en la cabeza. Que sería uno, es el arbusto. ¿Será que lo irán a mejorar un poquito más? Porque siempre se ve un poco. Y para dar a notar Quien está usando un arbusto Y quien no Y solo de ver el tamaño del arbusto El arbusto que te dan normalmente en un drop Es un poquito más grande Que de los que están acá Entonces sería genial Que tuvieran la misma altura Para Para así poderte perder O despistarte Un poquito frente a los demás Aquí sería un poquito mucho mejor El arbustito Y que estuviera un poquito O que hiciera un poquito más ancho Todos los arbustos de acá Para poder mejorar el arbusto que tiene el personaje Porque se ven algunas partes del cuerpo Del personaje Otra cosa también a destacar Y creo que es algo que espero que de verdad Vayan a implementar Y creo que no lo estoy asegurando Un 100% y no tampoco estoy diciendo De que va a pasar Porque los de Garena No han dicho nada de esto Es sobre La mira de visión térmica Y hay un mono ya me tengo que recordar de eso Es para que implementar la mira de visión térmica Si estamos en pleno día O sea básicamente La mira de visión térmica Es para poder ver el calor corporal Creo que la mayoría de ustedes lo sabe Para ver el calor corporal de las personas Entonces Si estás de día Esto no te va a funcionar mucho Y creo que varios youtubers O varias personas Han percatado De que cuesta un poco disparar con esto Va Entonces Como te estoy diciendo La mira de visión térmica Me cago en todo No me sale la puta palabra Es para utilizarla de noche Esto tal vez Quiere dar un indicio Quiere llegar a decir Que los de Garena Están trabajando Tal vez vayan a implementar Un mapa de noche Espero que sí Espero no estarme equivocando Y estar metiendo la patota En lo que estoy diciendo Y si no Disculpen Pero dando A ver Que están implementando Nuevas cosas Ok Creo que Me llevo Lanza papas Ok Uff Oh no 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 ¿Cómo puedo llegar a cancelarlo? Ah demonios Créeme Ok Soy mongolo Soy mongolo Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Aquí A veces cuesta chicos Cuesta No sé cómo hacerle Para cancelar esa huevada Ok Como les digo Van a implementar Lo que es Una Tal vez No estoy diciendo Que la van a implementar Disculpen por ese comentario Van a implementar Tal vez En un mapa No muy lejano Lo que es La vis La visión O un mapa En los curanas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás pavo? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No lo puedo ver Ok yo te sigo Ok yo te sigo ¿Dónde está? No 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 lo veo ¿Dónde carajo está? Pavo ¿Dónde estás? Coño ¿Puede estar por aquí? ¿Puede estar por aquí? No 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 está aquí No está aquí ¿Dónde está? Estaba apuntando Coño Espero que no Ok Me van a venir A joder el juego Me van a venir A joder la partida Tenía que ser Tenía que ser De verdad Ok Lo acabo de ver Creo que le voy a romper Sus nalquitas Nalquitas gamer Adelarios Me cago en todo Ok Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Pero no sé En qué parte Creo que es en la parte De arriba Uh Te acabo de ver Primo Te acabo de ver Me cago en todo Tengo una granada más Tengo una zapata Ok Apúrate Carga Ya 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 lo mataron Ok Me voy a curar Otro poquito más Agarra otro botiquín Estoy brutal Tengo que practicar Para Para el día Que se va a liberar La partida De modo Lanza papas Porque estoy cagado En esto Ok Veo más botiquines Que no mucho Los quiero agarrar Que más hay Bueno No hay casi nada Ok Ok No hay más botiquines No hay más botiquines Por ahí rondando Así que no No hay más botiquines Por ahí Quiero ver Quiero ver unas nalgas sexys Por favor Alguien quiere morir A manos mías Por favor Díganme Pues si chicos Como lo estoy diciendo La mira de versión térmica Es solo para ver de noche Espero que implementen Un mapa De noche Para poder utilizar bien Esa mira Porque si se te dificulta Uy changos Entonces ¿Quién fue el que subió? Para poder Utilizar Al cien por ciento Esta mira Si no ¿Qué sentido tiene De que la hayan implementado? Si te va a estorbar O sea Al principio Fue Asombroso Porque de verdad Tener una mira de versión térmica Estaba genial Pero ¿De qué te sirve Tenerla Si en el día No te va a servir? Bueno Continuamos Perdón Me estaba despachando Acá No sé No sé Ok Ok Mueve el culito Mueve el culito No No Espero que me hayas Tenido por ahí No Me lo metió Ahí va Hijo de perro Ay No Ay Ay Está huyendo Oh Ay 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 Tomala A tu casa Y a dormir Tu lechita Papá Te reventé Todos los sesos Espero que hayan quedado por aquí, soy bueno yo, soy bueno, jeje, bueno chicos, vamos a buscar otro, vamos a buscar otro, vamos a buscar otro, alguien que quiera dar las nalgas, por favor, vamos a ver si tenía botiquines, vamos a agarrar uno, hay una granada de hielo, genial, veo un drop allá, pero no me quiero arriesgar, a que nos quiebren las nalgas chicos, vamos por esta partida, yo quiero ganar esta partida en dúo, espero que lo logremos, por que no nos quiebren el culito por allá, llevo 26 balas, ocho en el arma, quiero encontrarme uno de lejos, ok, no sé si destruir el drop, bueno, creo que, ok, creo que alguien se acaba de doblar el drop chicos, así que ha de estar por aquí cerquita, si alguien se lo quebró, pero ni idea chicos, ni idea, ando un poquito de miedo, tengo miedo chicos, tengo miedo ok, 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 dónde están chicos, dónde va mi amigo, no sé para dónde vas, coño no veo, uuuh, mon, 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 oh, diablos, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, ok, cubito de hielo, ok, cubito de hielo, cubito de hielo, cubito de hielo, dónde estás, dónde estás, copuyo, ok, me da miedo dispararle, ok, Oh, diablos, no me jodas Vamos, Chris Ven, salvame Agáchate, cabrón No ves que vienen Ok, carajo Dale, 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 cabrón Dale, dale Solo fa... Ok, chicos Quedamos en segundo lugar, no está nada mal Hice tres kills Genial, pero chicos, espero que les haya gustado Este video, no olvides regalarme tu like Compartir, comentar Y suscribirte, nos vemos hasta la próxima Chao